¡Hola! Soy Blue y soy un monstruo. Pero nadie me tiene miedo porque soy muy gracioso. ¿Y tú quién eres? ¡Oh, de acuerdo! Mucho gusto de conocerte. ¿Sabías que mi nombre significa azul en inglés? ¡Claro! Entonces azul es Blue, por eso me dicen así, porque soy azul. ¿Quieres que te enseñe otras palabras en inglés? ¡Pues claro! ¿Sabes cómo se dice no en inglés? ¡Se dice no! ¿Y sabes cómo se dice sí en inglés? ¡Se dice yes! ¡Jajaja! Así que ahora ya sabes hablar en inglés. Ahora puedes ir con tus amigos y decirles... ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? ¡Yo estoy muy bien! Y ya sabes hablar. ¡Jajaja! ¡Mmm! Creo que está sonando la sirena. Significa que tengo que irme. ¡Jajaja! Así que me iré. Nos vemos después. Vuelveme a llamar cuando tú quieras. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!